Dios habla en la conciencia y grita en el dolor, pues mi invitada de hoy ha pasado por muchos espacios de dolor, de problemas, de penalidades, pero muy iluminada por el Señor ha logrado salir adelante. Jessica, bienvenida a este programa, ¿cómo estás? Bendecida por el Señor, muy contenta de estar hoy aquí, sobre todo de atender este llamado que Dios me hace a través de tu programa. Qué rico, sí, porque yo siempre he dicho, es el Señor el que los invita, porque la gente de alguna manera, el Señor proporciona que lleguen acá, que lleguen a este espacio. Pero a ver, Jessica, usted es canta autora, ¿no? Y eso desde niña, ¿no? Así es. Desde mis nueve años estoy al servicio de la iglesia, comencé desde muy temprana edad, porque tengo la gran bendición que mi familia siempre estuvo muy vinculada al servicio de la iglesia. Entonces, digamos que eso se va contagiando. Tú viendo a tus primos, a tus tíos, todo el tiempo en el servicio de la iglesia, por supuesto, vas a querer hacer exactamente lo mismo. De ahí la importancia de llevar a los niños que nos acompañen a nuestros eventos religiosos siempre. O sea, tenían un grupo de primos, ¿no? Éramos un grupo de primos. ¿Tenían algún grupo, una banda o qué tenían? Un ministerio de música. Todo arrancó con una prima que estaba dirigiendo un coro de niños en la parroquia de Itagüí, el divino niño Jesús de Itagüí. Pero ya después de ahí, el Señor fue suscitando la necesidad de que en nuestra familia, los que queríamos participar de la música, congregáramos a través de un ministerio de música llamado Box Day, la voz de Dios, así se llamaba. Y ahí empecé todo mi proceso de iniciación. Creo que la excusa más bonita que Dios inventó para mí fue la música, porque desde ahí comencé a conocerlo aún más. Y también estuvo en el coro de la iglesia. Estuve en el coro de la iglesia. Comencé en la natividad del Señor. Comencé, fue cantando en la Navidad. Eso me parece muy lindo porque fue el nacimiento prácticamente de esa vida en el Señor. Y a partir de ahí, mi adolescencia, mis Navidades, mis Semanas Santas, todo el tiempo eran al servicio del Señor. Entonces llegaban las Semanas Santas y Jessica estaba con su grupo de familia, cantando en las mayores ceremonias, viviendo a Jesús muy de cerca desde la música. Bueno, y como decías ahora, todo el tiempo has puesto la voz al servicio del Señor, pero hubo un momento en que se dio, digamos, un malentendido, por decirlo así, con el pianista y te alejaste de él, del Señor. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que en todo Ministerio de Música siempre hay alguien que toma el liderazgo. Y hay una persona que es director musical. En ese momento yo tenía una relación con ese músico. Pues prácticamente fue mi primer amor. Y los primeros amores siempre se terminan. Y en el momento en el que llegó la ruptura, por supuesto, había que disolver ese momento puntual donde él estaba a su servicio. Por ende, eso trajo una ruptura dentro del Ministerio de Música. Y cada uno comenzó, de alguna manera, como éramos tan jóvenes, 18, 19 años, a optar por su vida profesional, por su vida familiar, sin descuidar a Jesús, pero ya no tan de lleno. Digamos que ese fue un gran punto de quiebre en ese momento porque el director musical se fue, o sea, no había. Y eso trajo, por ende, una ruptura en el Ministerio. Pero no separación del Señor, no quedó como de vivir de espaldas a Dios un tiempo, no. No, no, no. Más fácil fue como alejarme un poco de esa vida activa en la música, pero no dejar de asistir a mis eucaristías, a mis encuentros personales, pero ya no participando como tanto en unidad, en familia, que era lo que se vivía cuando tenía esos 14, 15 años como tal. Que eso fue lo que de pronto generó mucha ruptura en ese momento y trajo como de alguna manera que cada uno optara. Por supuesto, a todos nos ha pasado por su vida profesional, su vida familiar, pero Dios siempre presente. No tan activo, pero presente. Usted estudió Administración de Empresas en la Universidad Luis Amigo. Sí, señora. Y tan pronto terminó, ingresó a una compañía importante, ¿verdad? Estuve trabajando 13 años en una entidad financiera. En esa entidad financiera prácticamente desarrollé toda mi carrera profesional. Siempre estuve también muy activa desde la música. Entonces, algún compañero se iba a casar. Entonces, estaba Jessica acompañando. Así es. No sé, un cumpleaños, un bautizo, una primera comunión. Por eso te digo que Dios siempre ha estado como al lado mío, acompañándome en todas mis decisiones. En algunos momentos siendo, por ejemplo, algún centro puntual y en otras de pronto no estando desplazado, pero sí como complementando mis áreas normales de desarrollo normal. Bueno, usted estaba muy contenta en esa empresa cuando un buen día, no sé si fue a través de una carta o no sé, le dijeron que ya no más. Ya Jessica no iba a trabajar más en esa empresa. ¿Cómo fue para usted de un momento a otro quedarse en el aire? Ay, Miriam, creo que ese ha sido el nudo de toda mi historia porque fue pasar de la teoría a la práctica. Es muy fácil a veces conocer de las cosas del Señor, pero vivirlas ya es muy diferente porque ya estar abandonada totalmente en la providencia de Dios es vivir literalmente en ese salto de confianza. No es fácil tener de alguna manera planeadas tus quincenas, tus primas, con mi hijo, casada, a punto de lanzar un álbum. Mi primera canción nacía a los tres meses siguientes. O sea, digamos que yo también estaba contando con ese recurso económico, pero fue un momento de se apartaron esas seguridades porque Dios iba a empezarlo a hacerlo todo y nuevo. O sea, la historia se partió totalmente en dos. No es fácil y creo que muchas personas que han vivido por una ruptura económica, por un momento de crisis, un terremoto como ese, que es atravesar una situación financiera donde todo se viene abajo, donde las calificaciones las tenías arriba y pasas a ser el más llamado del planeta Tierra en cobranzas, en lo que tú quieras, eso desestabiliza emocionalmente a cualquier ser humano. ¿Cuánto tiempo llevaba en esa empresa? Trece años. Trece años. En trece años uno ya es una familia, es decir, ya uno le conoce el papá, la mamá, los hijos, los novios, a todo el mundo. Toda la historia. Con todos ha salido exactamente la historia y de un momento a otro fuera. Es dolorosísimo. ¿Qué cosas así no muy santas se le llegaron a pasar a usted por la cabeza en esos momentos de crisis, de vacío, de desilusión? Miriam, cuando uno pasa por una prueba tan fuerte como quedarse sin dinero, porque prácticamente eras muy bueno en lo que hacías, pero ya no sabes para qué vas a ser bueno. Y creo que esa es una de las primeras crisis que uno atraviesa cuando te desvinculan de una entidad y cuando llevas tanto tiempo. Que eras muy bueno en lo que hacías, pero ya no sabes para qué vas a ser bueno. Incluso no sabes a qué presentarte. Llega un momento de un bloqueo, llegan las llamadas telefónicas a hacerte mil cobranzas donde todo lo tenías planeado. Y ese tipo de cosas generan mucha, mucha opresión. Entendí en ese momento que la fuerza viene solamente del Señor. Cuando tú más débil eres es cuando el Señor más te fortalece. Pero también podía ver a esas personas que en medio de una crisis son capaces de tomar decisiones como no sé, como hemos escuchado muchas veces, que por una crisis financiera se quitan la vida, no ven otra salida. Y eso no es que se me haya pasado por la mente porque no me pasó. Pero sí alcanzaba a visualizarlo por la situación que estaba viviendo. O sea, te encuentras sin salida. No hay horizonte, no sabes qué va a pasar a las dos semanas, a los tres meses. Entonces, ¿cuánto te vas a tardar? No sabes nada. Y si a eso se suma que a usted la involucraron con un hecho ilícito, ¿cómo fue eso? Eso fue muy complejo porque estaban involucrándome con cosas que yo no hice. Y aparte de eso, lo duro que es saber que estaban vulnerando tu nombre. Eso fue muy difícil para mí. Entonces, se le añadía un problema adicional a una situación de desempleo. Y es el tema de que estaban dañando tu nombre. A punto de salir con la primera canción que es Cerca de tu Corazón. Es una canción que habla de cómo pasas por el desierto. Y yo decía, Señor, es increíble. Porque en esos momentos cuando tú te ves como más oprimido, tienes dos opciones. O optar por el Señor o abandonarlo todo. Esas son las dos únicas opciones que tienes. Y mi opción más fuerte fue optar por el Señor. Voy a entregar lo único que tengo, lo único que me quedo en todo lo que quiero hacer, que es llevar mi música y evangelizar a través de la música. Usted tenía unos poquitos ahorros ahí, o muchos, no sé. Tenía unos ahorritos. Y entonces le tocó invertir esos ahorros en un álbum que en ese momento quería sacar, como ha dicho hace un momento, al aire. Sí, sí. O sea, se quedó ahí sin nada, pues realmente ahí sin nada. Literalmente lo que yo hice fue darlo todo por Dios. Yo dije, yo lo voy a apostar todo. Porque no puedo quedarme callada. Porque precisamente en este momento es donde Dios va a comenzar a orar fuertemente en mi vida. Y entonces, ¿de qué ha valido conocer a Cristo? ¿De qué ha valido saber que es un Dios que nos acompaña en todo tipo de tormentas? Si en este momento que lo estoy viviendo no lo voy a poder saborear de esa manera. Entonces, por supuesto, mi opción fue, yo lo arriesgo todo por Cristo. Porque yo sé que Él va a ser mi mayor proveedor. Miriam, y te puedo decir, nunca me ha faltado nada. Nunca. Es más, en las mayores crisis que creo que fue donde comenzaron a hablar cosas que yo no era, que yo no hacía, que eso es muy duro. Al que le ha pasado entiende que salir a la calle es duro cuando tienen versiones diferentes de ti en otros ojos y tú no eres eso. Es la primera prueba que me llega para poder decir, voy a lanzar mi álbum, va a salir la primera canción, ¿usted está segura de lo que va a ser? Ahí fue donde yo dije, estoy segura, Dios me respalde, me acompaña. ¿De dónde sacaba esa fortaleza? Porque hasta el momento hemos dicho que usted era cantante, también compositora, pero no una niña muy, muy, muy religiosa. ¿De dónde sacó toda esa fortaleza para decir, para darle el primer lugar al Señor frente a tantas cosas que se le venían encima? Miriam, yo creo que la intimidad con Dios. Y yo pienso que el mayor encuentro que tiene todo católico y cristiano es la eucaristía. No se necesitan a veces ni siquiera muchos movimientos con que tú vivas una eucaristía totalmente con fervor, confiado en el Señor, confiado que el que te está hablando es el mismo Cristo. Tú te puedes alimentar de tus espacios íntimos de oración. Y justamente en el momento en el que uno está en el desierto es cuando más dependiente se vuelve de Dios. Es donde Él es su principal proveedor. Si tienes sed, recurres a quien te da el agua viva. Si tienes hambre, recurres a quien te da el maná. En el momento del desierto es donde todo el tiempo tú estás sintiendo el abrazo de Papá Dios. Y eso solamente lo sabemos quien hemos pasado por fuertes crisis, porque es donde nos sentimos respaldados. Y no solamente por lo que uno siente internamente, sino por las personas que comienza a poner alrededor. Pero finalmente pudo sacar ese álbum, ese que tanto haya soñado. Claro, claro que sí. Ya están plataformas. Todo esto pasó en el año 2019. Salió la primera canción contra todo pronóstico, contra todo incluso imposible, porque bien sabes que cuando estás optando por Jesús llegan mil pruebas. Y esas son las que hay que sortear, literalmente. Y claro, a partir de ahí el Señor empezó a hacerlo todo nuevo. Yo pienso que en la vida de un cristiano, cuando tiene un terremoto como este, que uno empieza a ver que todo se está desmoronando, es porque Dios todo lo está haciendo nuevo y lo está acomodando. Como decía la madre Laura, Señor, destruyeme. Y sobre mis ruinas, levanta un altar para tu gloria. Eso ha hecho Dios con mi vida. Bueno, paralelamente a esa situación tan difícil que usted estaba presentando, imagínese quedar incesante. Habían problemas dentro de la relación matrimonial. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cuándo se casó? ¿Con quién se casó? Bueno, yo me casé en el año 2015. Estaba pues con todo apostándole a un proyecto de vida especial. Estaba apostándole al proyecto de vida en familia. Me casé con cuatro mesecitos. Yo ya estaba en embarazo. Me casé con la idea de ese referente de mamá y papá que tuve en casa, que fueron luchando, perseverando ambos. Obviamente mi mirada también estaba puesta en generar una familia, camino hacia la santidad. Pero a veces a uno se le olvida en ciertas decisiones de su vida involucrar aún más la elección y la oración, que es parte como de toda mi experiencia. Seguramente me faltó orar más, seguramente me faltó confiar más en ese proyecto. A veces tomamos decisiones muy a la ligera y eso trae bastantes consecuencias. Pero ¿cómo fueron esos años o esos meses, no sé, o ese tiempo en el que no había, digamos, goteras dentro del matrimonio, donde no se habían presentado todavía, digamos, esas fisuras que finalmente llevaron a una separación? ¿Cómo fue ese tiempo de convivencia? Ese tiempo de convivencia siempre estuvo muy turbado. O sea, desde que yo me casé, la relación no fue fácil, porque convivir no es fácil. Involucrar dos mundos no es fácil. Pero cuando tú tienes una opción de vida y una vocación y ese temor de Dios, no por miedo, sino por respeto a tu sacramento, a lo que optaste, por supuesto tú te la juegas toda. Te pones la 10, la 20, la que te pongan, tú te la pones. Y obviamente uno cree que por estar casado van a venir mil pruebas. Tienes que soportar mil cosas, porque esa es la cruz del matrimonio, porque es lo que te tocó vivir, fue tu elección. Entonces, con todo ese tipo como de cosas que a veces rondean tanto la mente de la mujer, incluso de los hombres, porque es una problemática, que no solamente vivimos las mujeres, sino también los hombres, te toca como de alguna manera optar. Bueno, yo ya opté por eso, me tocó quedarme acá. Y así viví mucho tiempo. Pero estuvimos en crisis muchas veces, solo que mi insistencia fue en querer rescatar ese proyecto de vida. Finalmente, ¿en qué fue lo que fallaron? ¿En qué, digamos, se resquebrejó tanto que todo se fue al suelo? El respeto, Miriam, el respeto y la comunicación. Cuando tú ya le faltas el respeto a otra persona, cuando eso comienza a quebrarse, la admiración por ende tampoco aparece. Y cuando no hay admiración, el amor se empieza a quebrar. Entonces, eso fue lo que pasó en mi matrimonio. Se presentaron muchas situaciones de maltrato psicológico, donde yo ya no me sentía valorada, donde no me sentía escuchada, donde sentía que hacía mil intentos por recuperar y rescatar mi matrimonio, pero todo se iba como a la borda. Y yo insistentemente, porque estaba casada por la iglesia, porque tenía a mi hijo, luchaba como contra toda María por querer sostener un hogar, pero me estaba haciendo muchísimo daño. No solamente a mí, también a mi hijo, también a mi exesposo. Todos nos estábamos haciendo daño en ese momento. ¿Qué edad tiene el niño? Jacob tiene seis años. Siempre dentro de un matrimonio que tiene problemas, las víctimas obviamente son los niños. ¿Qué tanto sufrió este nene, digamos, todo esto que estaba viendo por parte de sus papás? Mira, hay muchas situaciones que se le atraviesan a una mamá cuando tiene un hijo y está casado. Primero tú sientes que si te vas a apartar, le estás quitando un hogar a tu hijo. Entonces, es el primer parámetro que uno se plantea para no dar un paso. Y cuando hablo de no dar un paso, no es decir, optemos siempre por el divorcio o no, sino que cuando no haya justicia y dignidad, hay que hacer un movimiento. O sea, cuando eso sea repetitivo, hay que hacer un movimiento. Por supuesto, el niño estuvo muy afectado, muchas veces no quería comer, muchas veces se veía triste, otras veces no sabía manifestar qué era lo que sentía. Y eso aporrea el corazón de una mamá, el corazón de un papá, porque de alguna manera no vamos camino a la santidad. Yo pienso que toda vocación de cualquier ser humano en lo que se desarrolle es caminar hacia la santidad. Si eres el mejor, no sé, cantante, si eres el mejor escritor, el que arma los mejores poemas, el mejor presentador, todo lo que tú hagas que te conduzca a la santidad. Y desde ahí fue que empecé a basar esas decisiones que ya tenía que tomar en valentía y en decisión en el Señor definitivamente. Ahora decía que fueron muchas las cosas que hizo para salvar el matrimonio. ¿Qué cosas? Bueno, mira, cuando uno va a tomar una decisión, no la puede tomar a la ligera. Entonces, dentro de lo que soy, yo siempre creé como una checklist, por decirlo así, de emergencia, sí, como para rescatar mi matrimonio. ¿Qué hice? Tantas cosas. Estuvimos en ayuda espiritual, estuvimos en retiros espirituales, hicimos camino de maús, insistentemente hacíamos grupos de oración por él, por mí, pedíamos oración, hacíamos eucaristía, orábamos juntos. ¿Qué no hice? Por eso estuvimos en terapia de pareja. O sea, no solamente fue simplemente tomar una decisión, fue trabajar en ella durante mucho tiempo. Pero definitivamente el fruto ya estaba, de alguna manera era tóxico, ahí no había vida, había que hacer un movimiento, precisamente porque Dios siempre me hablaba mucho, Miriam, entre justicia y dignidad. Donde algo no sea justo y no sea digno, hay que dar un movimiento, independientemente de lo que tú hagas, hay que dar un movimiento. Porque es cierto, todas las esposas que tienen problemas con, obviamente con su esposo, o con su cónyuge, o viceversa, los esposos con las señoras, se cuestionan mucho separarse, aunque tengan muchos problemas, porque matrimonio es... Para toda la vida. Para toda la vida. Exactamente. Y más allá de la vida, porque es una unión que ya se cocina, es con el señor, exactamente. No sé si esta palabra estará bien dicha, pero bueno, una unión que tiene al señor implícito ahí. Entonces, ¿cómo fue para usted esto? ¿Cómo pensar? Voy a desobedecer, no voy a cumplir con lo que el señor dice. Era lo que más me limitaba a tomar una decisión, precisamente todo lo que tú estás hablando. Y se lo preguntaba mucho a mi director espiritual, yo no quiero faltar contra la obediencia, no quiero faltar contra el respeto que tengo a mi sacramento, porque a pesar de muchas cosas que viví como mujer, mi mirada siempre estuvo puesta en Cristo. Sin embargo, Miriam, cuando Dios pone una certeza en tu corazón de que hay que hacer un movimiento, que Él te respalda, que lo más importante para Él es tu felicidad y que lo que tú decías en su nombre, Él lo va a respaldar, Él va poniendo una tranquilidad para que tú camines en valentía, para que tú camines en fuerza, para que es el paso que incluso no te atreves a dar. Y eso fue lo que me pasó. O sea, Jessica, en su cabeza no había pesos de conciencia como dejé de hacer esto o aquello. Fui muy facilista y tiré rápidamente la toalla, sacrificé este matrimonio teniendo un niño. No, para nada. Es más, me inquietaba mucho qué iba a pensar mi hijo al momento de que eso pasara. Pero Dios es tan grande, o sea, puedo decir que Dios ha estado tan grande en esta decisión que Él ha respaldado a mi hijo. Nos sigue respaldando porque a pesar de que no estamos juntos, Jaco tiene a su familia, tiene a su figura paterna, tiene a su figura materna. No estamos en el mismo techo, pero Él tiene su familia. Y en eso Dios ha sido demasiado generoso, caballero, bondadoso, misericordioso. Y nos ha acompañado en toda esta decisión que ha sido la más acertada para todos. Porque nos hemos venido restaurando, sanando, hemos estado en ese trabajo de sanación interior porque hay situaciones que hay que cortar de raíz. Duele mucho, duele mucho, por supuesto. Pero uno no se puede quedar en un sitio donde no hay justicia, no hay dignidad y no hay respeto. ¿Qué frutos van a salir de allí? Estaría incluso atentando contra ese camino a la santidad. Bueno, Jessica, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Y a todos los televidentes, recordarles que acá en el canal pueden conseguir el libro A Conciencia para que hagan una muy buena confesión. Esta es una guía práctica, una guía muy escrupulosa, minuciosa, para que nosotros revisemos cómo ha sido nuestra vida a lo largo del tiempo. Porque nosotros somos muy repentistas. Vemos un sacerdote confesando en la parroquia y inmediatamente vamos a confesar así a la carrera lo que nos acordemos. Pero nunca hemos sacado el tiempo, el trabajo, el esfuerzo para hacer una muy buena confesión. Y es un libro que pueden regalar a todas las personas que ustedes aman y que piensan que están alejadas de Dios. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!